Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo, bueno, pues que va desde tercero, cuarto de la ESO, asignatura de segundo bachillero, de primero, fundamentos de administración de gestión, también para módulos y también para quien quiera poner un negocio en práctica. Desgraciadamente estamos en una tierra en la que la existencia de fondos mineros y de ayudas europeas, pues atrajo a muchos perversos inversores que, como todos sabéis, nos dejaron un montón de pemplums por lo que son las cuencas mineras centrales y laterales también, que no sirven para nada, que se están cayendo también en algunos polígonos de lo que son los centros y las salas de la provincia, de la comunidad, y eso desgraciadamente pues es dinero tirado a un pozo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe exigir? Bueno, pues se debe exigir un plan de desarrollo empresarial que cualquier alumno de la ESO puede hacer, cualquier alumno de un módulo puede hacer y que se debería exigir a cualquier tipo de inversión. Un plan que tiene una serie de pasos. El primer paso de todos, tenemos aquí a Homer pensando, sería la presentación de la idea de negocio. Bueno, pues, ¿qué razones nos pueden garantizar el éxito de esa idea? ¿A qué actividad pertenece? ¿Y qué necesidades satisfacemos a nuestros clientes? Pues, empecinarnos en hacer algo que no va a satisfacer necesidades nuevas o que no va a generar una nueva forma de satisfacer una necesidad, un nuevo satisfazor que sea atractivo, bueno, pues, algo que estaría abocado al fracaso, ¿no? Entonces, lo que nos teníamos que preguntar sería, ¿por qué es necesario este producto, este servicio en el mercado? Evidentemente, hay infinidad de productos y de servicios que tienen cabida en este mundo en el que nos encontramos, un mundo que está continuamente en cambio, también es hostil en muchas ocasiones, pero con el boom de las nuevas tecnologías, con el boom de lo que es la Internet, bueno, pues, hay un montón de servicios y también de productos de venta por medios online o de servicios rápidos que podrían tener cabida, ¿no? Segundo paso dentro de esta presentación sería quiénes son nuestros motores, cuál es su edad, de dónde vienen, a qué se dedicaron anteriormente, la experiencia que tuvieron y el currículum vital, o sea, sería demostrar que las personas que están intentando llevar adelante esta idea, pues, son los más aptos, o tienen a gente que puede ayudarlos a poner esta idea en marcha. Una vez que tenemos esto, pasaremos al segundo paso, o apartado, que sería el plan de marketing. El plan de marketing tiene, como veis, una serie de pasos también. El primero sería, muy importante, que es el estudio de mercado. Muchos negocios o muchas empresas en funcionamiento fracasen por no hacer un estudio de mercado. Los estudios pueden ser cuantitativos o cualitativos, en función del tipo de instrumentos que se utilicen, si puede ser una muestra o una encuesta, pues, un sondeo, un panel o lo que sea, ¿no? También llamadas telefónicas o cualquier forma en la que yo pueda conocer, por un lado, quiénes son mis clientes y qué desean. Estos son los grandes, les grandes preguntes que todo empresario, toda empresa debe plantearse y satisfacer quiénes son y qué desean. Si no los conozco y no sé lo que desean, pues, estamos perdidos. Bueno, una vez que tenemos, como veis aquí, conocidos a nuestros clientes, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es el plan de marketing. El plan de marketing es un conjunto de estrategias, que son las cuatro precios del marketing, que son estrategias de precio, qué tipo de precio que voy a poner. Estrategias de producto, cómo está fabricado, e incluso el embalaje que lleva, qué satisface, lo que se llama también, bueno, pues, aspectos relacionados con el valor añadido, qué puedo dar yo que otros no dan, producto o servicio también. Comunicación, cómo informo yo a mis clientes, a mis posibles clientes, de que ese producto es bueno. Y la distribución, cómo llego a ellos, ¿no? Sería, bueno, pues, un maravilloso mundo como el de El Circo, ¿no? En el que yo intento vender de la mejor manera posible aquel producto, aquel servicio que saco al mercado. En el fondo sería ganar cuota de mercado respecto a mis competidores directos, básicamente, ¿no? Una vez que tenemos esto, bueno, pues, elegimos un nombre. Yo creo que el nombre podría ser algo que se podría estar también madurando inicialmente, ¿no? Pues, tiene que ser, como veis aquí, bueno, pues, un nombre ocurrente que tenga impacto y que sea un nombre virtuoso. Por eso que tenemos aquí un boseador que está golpeando y al querido Bart Simpson en un capítulo que hizo de Mozart, ¿no? Los nombres, muchas veces, son capaces de atraer y de seducir nombres impactantes, nombres que atraigan. Ahí la máxima del marketing dice que mejor que sea en el nombre, en el idioma del país en el que estamos vendiendo, ¿no? Aunque, si es un nombre, pues, con una sílva que impacte, que atraiga, puede ser de otro país, ¿no? Pues, por ejemplo, PAC, INTAC, LOIST, pues, pueden ser nombres que, aunque no tengan una traducción directa, pues, a lo mejor atraen más, ¿no? Una vez que tenemos el plan de marketing, pasamos al plan de producción. En el plan de producción lo que tenemos que analizar es, o describir, es la actividad económica o sector al que pertenez ese negocio, que puede ser la fabricación de un producto o dar un servicio. Y, evidentemente, a partir de ahí ya conozco, bueno, pues, dónde estaría escrito, qué rama estaría escrito, qué sector estaría escrito, qué competidores puedo tener. También, una vez que estoy ya centrado en el sector correspondiente, o la actividad correspondiente, tengo que ver cuáles son los costes previsibles de echar adelante ese producto. Y, finalmente, o ese servicio, o esa empresa. Y, finalmente, la localización, ¿no? Como ves aquí, una localización casi el GPS, en la que yo tengo que buscar una serie de criterios de localización que tenéis aquí, como pueden ser los servicios que tenga próximos, el coste de los terrenos, el que hay otras empresas que me puedan ayudar, pues, a llevar el producto a otro sitio, el que puedan ser empresas que me den unas materias primas que yo necesite. Estar también situado cerca de las materias primas que yo utilizo habitualmente es importante. El que si está a mano de obra cualificada, el que si están subvenciones o ayudas y otros, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo, como soy del entrego, quiero poner una empresa en el entrego, ¿no? Bueno, pues, sería una variable que, aunque no es económica, no es, digamos, cuantificable, pues, sí que tiene un valor emocional muy importante, que en muchas ocasiones, si ese valor emocional tira más de la cuenta, puede llevarnos también a perder la posibilidad de triunfar en la negocio, ¿no? El siguiente sería el plan de recursos humanos, sería quiénes son los socios, en el caso, bueno, pues, tenemos la ficha de uno de los dueños de la empresa que lleve el señor Homer Simpson. Luego, sería, bueno, pues, contratar a dos trabajadores, pueden ser trabajadores fijos, fijos y continuos, eventuales, eso ya sería, pues, hay un montón de posibilidades de contratar gente. Lo que si os pido es que lo hagáis de la manera más honesta posible y más legal posible, bueno, pues, ya sabéis que, últimamente, incluso en el mundo de la política están saliendo, pues, bastante escaldados a algunos políticos que tenían contratos a trabajadores, bueno, pues, en situaciones bastante alegales o ilegales, ¿no? Y luego, muy importante, es lo relacionado con la seguridad y el riesgo en el trabajo, ¿no? Por eso tenemos aquí la figura de los Playmobil, que están aquí, bueno, pues, ataviados de la mejor manera posible, para evitar que si existan accidentes y si exista algún accidente, desgraciadamente, pues, que sea lo menos lesivo posible. Os voy a contar una anécdota que me comentó un chau con un amigo hace unos años, bueno, pues, en una obra habían llevado ellos unos cintos de seguridad y, justo cuando llegaron los cintos de seguridad, ese día por la mañana llegó el inspector de seguridad, de riesgos laborales del Principado de Asturias, y cuando estaba hablando con el dueño de la empresa, vieron que había un tío saltando arriba en el esqueleto del edificio, en el tres pisos, y gritaba, ¡oh, oh, oh, oh! Y saltó con el cinturón a la red de seguridad. Bueno, pues, se echaron todas las manos a la cabeza y mandaron bajar al trabajador y preguntaron qué pasaba, que, bueno, que vino a saltar por el encofrado, de viga en viga y saltar a la red de seguridad. Y solo se le ocurrió decir que era para probar a ver si el cinturón de seguridad aguantaba la tonelada que decían que aguantaba de impacto, ¿no? Que, bueno, que no pasaba nada porque si no aguantaba caía en la red de seguridad. Bueno, pues, evidentemente, sabéis lo que pasó al buen trabajador, ¿no? Pues que se quedó al paro y no sé si tendría alguna, el imputarín, alguna situación, pues, dolosa o delictiva incluso, ¿no? Porque imagina que hubiese pasado algo, pues la empresa se podría haber visto una situación bastante, bastante peligrosa. El siguiente paso sería el plan de inversión y financiación. La previsión de lo necesario, que sería la inversión, ¿qué necesito yo? Como veis aquí el kit de, bueno, de constructores de Playmobil, pues, ¿qué necesito yo en mi empresa para, para qué? Pues para fabricar aquellos bienes y servicios de la mejor manera o forma posible. Entonces, una vez que tengo definido qué es lo que necesito, pues, voy a la elección de las fuentes de financiación, que la fuente de financiación puede ser a corto plazo o a largo plazo. ¿De dónde saco yo la pasta en el fondo para poder lograr ese dinero o esas máquinas que yo necesito para poder fabricar, ¿no? Y aquí, como veis, bueno, pues, a lo largo y a corto plazo podríamos ir al First Bank o Springfield, que creo que tienen unos tipos de interés, unos TAE bastante, bastante asequibles, ¿no? Y lo último, que sería la elección de la forma jurídica, que, bueno, quizás esto ya para empresarios senios, adultos, ya no para chavales jóvenes, pues, podría ser más importante. Podríamos hablar de cooperativas en las que todos los trabajadores tienen la gestión de la empresa, todos tienen, digamos, capacidad para, para gestionar lo que, lo que se debe hacer en la empresa. Existe una, digamos, una gestora formada por los propios cooperativistas, que rinde cuentas a final de, de cada ejercicio económico de resultados y, bueno, puede ser aprobado, pueden ser cambiados por otros. Hay también trabajadores que no son cooperativistas, pero que se les paga también una parte en acciones o participaciones, mejor dicho, no acciones, en participaciones para que puedan llegar a ser cooperativistas. Tenemos comunidades de bienes en las que cada uno aporta un, 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 un instrumento, una parte, un, lo que es una parte del inmovilizado. Aquí hay un riesgo. En el caso de la comunidad de bienes, voy a poner un asterisco. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Imaginaros que cinco o cuatro amigos ponen, monten una empresa, una comunidad de bienes, uno pone una cochera que tenía vacía, otro pone un coche, otro pone el ordenador, un ordenador y cinco mil euros, y el último de ellos, pues, a lo mejor diría abogado o economista, y dice, bueno, yo pongo tres mil euros y mi capacidad para gestionar, ¿no? Si la empresa se va al garete, cuando se paga a creadores, lo primero que cobra es hacienda, lo que queda, salvo que los estatutos de formación de la empresa se defina de otra manera, el dinero que queda se reparte entre los cuatro, los cinco miembros, los tres miembros de forma equitativa. Si sobraron 20 mil euros y son cinco miembros, pues, serían cuatro mil euros para cada uno, cuatro por cinco, veinte. Si fueron cien mil, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que aquella persona que puso el local y aquel que puso el coche, pues, evidentemente, van a perder más que los demás, ¿no? Incluso alguno puede ganar, el que no había puesto nada, si no había puesto tres mil euros, si al reparto de escote pericote le corresponden cuatro o cinco mil euros, sale ganando. Por eso, es necesario que, aunque seamos todos muy amigos, pues, como se dice aquí, a la vaca por lo que cuesta, y se ponga, bueno, pues, de alguna manera, una especie de separación de bienes, ¿no? Y decir, yo pongo esto, tú pones esto, y en caso de que la empresa fracase, cada uno tiene un porcentaje correspondiente. El empresario individual es cuando solo una persona es la que va a llevar la actividad de la empresa. Y luego, bueno, pues, cuando ya son palabras mayores, podemos hablar de sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades, bueno, pues, de responsabilidad limitada y otro tipo de sociedades comanditarias, que, bueno, tampoco son importantes para comentar solo, pero son muy importantes para analizar a un nivel de tercero o cuarto de la ESO, quizás sí para fundamentos de administración y gestión, incluso también para gente que quiere hacer una pesa. Pero bueno, digamos que sería la guinda que, pues, que rellena y que da color a la tarta, ¿no? Como siempre, espero que os haya servido este vídeo, podéis utilizarlo en lo que queráis, compartirlo, analizarlo, criticarlo, y como os digo, todo lo que se os ocurra, porque está editado bajo licencia Creative Commons. Gracias por vuestra presencia en el canal, hasta otra ocasión, un abrazo.